Wey, tú sabes lo que me hiciste, ya no me estés buscando Yo ya te olvidé desde hace rato y ya no tengo ningún interés Si en algún momento pensaste que iba a estar llorando O que me iba a doler Hace rato tiene el corazón Con llave guardadito en el cajón Se puso bling, los heels y afuera La baby ya dejó la pena Hoy no estamos para regalarle Ni pa' darle lágrimas a nadie Ey, ya está metido en el papel Ella ya no reconoce la tristeza Pasado, pisado, lo respeta Esa nena vive, dama free Quiere salir La vida es un party, viene y va Póngale más limón y sal Y aunque se caiga este lugar No vamos a parar Yo ando en la calle, perdona que me jalle Y vine buscando un malandro que me restraye Tú conoces uno, dame los detalles No te me compliques, bebé, no te me rayes O guayes, cero drama, yo no sé qué te trama Si yo soy simple, solo requiero lana Te me haces lindo, dime cómo te llamas No es pa' largo, se acaba mañana Qué mala grama, otro tequila Hoy aseguro que la pena se aniquila Que yo estoy en otra, vine y que no sé pamela Dale mi genia, ven y cántamela Hoy no estamos para regalarle Ni pa' darle lágrimas a nadie Ella ya no reconoce la tristeza Pasado, pisado, lo respeta Esa nena vive, dama free Quiere salir La vida es un party, viene y va Póngale más limón y sal Y aunque se caiga este lugar No vamos a parar VIP tocando el sky MVP con un nuevo style Me pegué como las Spice La nena se lo come slow Lo vendió sin tener un show Donde se compra tanto flow As, 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 as Es la villana Con ¿Qué es mi genia? Mis geniaos Lindas las dos Donde se compra tanto flow Donde se compra tanto flow Donde se compra tanto flow As, 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 as